En lo que es la tercera etapa de este plan de viviendas del barrio Matadero, como decimos siempre, un trabajo conjunto donde el municipio ha debutado de alguna manera como unidad ejecutora con fondos federales y una participación en lo que es la coordinación por parte del gobierno de la provincia, me parece importante destacar la continuidad de una acción institucional a lo largo de distintas gestiones, recordemos que este es un programa que dio inicio durante la presidencia del expresidente Mauricio Macri, ha continuado lo que son los desembolsos con el presidente Alberto Fernández, el municipio logrando de alguna manera la ejecución en una experiencia novedosa para nosotros que ha tenido sus desafíos, mucho aprendizaje también para todo el equipo municipal, un cambio en los costos a lo largo de los últimos tres años importante, como experimentamos todas las familias, así que este tipo de acciones no es la excepción, pero bueno, contentos de poder estar hoy compartiendo con estas familias una acción muy trascendente por supuesto para la vida de cada uno de ellos con diversas situaciones, cada uno con su particularidad, su complejidad, insisto, ojalá que podamos seguir este camino del trabajo conjunto, que no siempre es fácil, que no con todos los ministerios se da de la igual manera, pero cuando se da lo queremos destacar. Bueno, acá ha sido una cooperación, digamos, primero porque ellos empezaron en la etapa anterior con la gestión del presidente Macri y transfirieron la propiedad del terreno, y a partir de ahí se generó un financiamiento por parte del Estado Nacional para la construcción de las viviendas. Bueno, ahí nosotros hicimos un relevamiento también desde el punto de vista de los terrenos que nos permitan resolver los conflictos, así que hicimos un relevamiento último y vamos a adoptar, nosotros tenemos una comisión de tierras para arbitrar conflictos, cancelar todas las expropiaciones impagas que se vienen acumulando en la provincia, es una inversión de cerca de mil millones de pesos y a su vez después todo el proceso de titularización, así que nosotros en primer lugar lo que decimos es no aceptamos de ninguna manera la convalidación de procesos de usurpación, porque es un acto de ilegalidad. La segunda cuestión es, entendiendo ciertas dificultades, tenemos un plan de planificación para ordenar el ordenamiento urbano y territorial con los municipios y también con la dotación de terrenos de inmuebles de carácter nacional. Muchos inmuebles de carácter nacional se van a ir regularizando, acá por ejemplo, en esta zona tenemos mil títulos a entregar desde el barrio Néstor Kirchner, todo lo que es de Gendarmería para este lugar. Entonces estos son bienes inmuebles que se van a ir regularizando con la entrega de títulos, que es un gran problema en la provincia que seguramente nosotros vamos a llegar a 33.000, a 40.000 títulos de propiedad con entregas sucesivas a partir de ahora hasta el año próximo. Por eso nosotros tenemos un fondo de recupero de las cuentas por cobrar que tiene que ver con la titularización, nosotros hoy tenemos cerca de 36.000 viviendas con procesos de adjudicación y estamos entregando cerca de 12.000 títulos de propiedad. La idea central es que la cuota sea accesible al ingreso de las familias que efectivamente tienen la vivienda, que puedan tener el título y que nos ayuden solidariamente a través del pago de la cuota a obtener financiamiento para hacer obras de infraestructura social básica y más vivienda para los que necesitan.